Nuestro ADN es vivir mejor La oportunidad está en tus manos de poder cambiar Seguir tus sueños se puede hacer realidad Muévete, toma el control, atrévete a crecer Disfruta el tiempo, se puede hacer realidad La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! Es tiempo de emprender, puede ser fácil, se trata de ayudar Podemos juntos y buscas el bienestar La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! Puedes encontrar estabilidad para tu familia ¡Inmúnote! ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes corazón ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! ¡Inmúnote! La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! 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 La puerta está abierta, si tienes el valor ¡Inmúnote! Trabajo en equipo, es la forma de crear en mi vida Éxito y superación ¡Inmúnote! Tengo el talento, objetivos, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmúnotec abrirá ¡Inmúnote! ¡Vive la vida! ¡Inmúnote! 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 ¡Con ética y honestidad! ¡Inmúnote! ¡Vive la vida! ¡Inmúnote! 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 ¡Inmote! 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 De crear en mi vida el sitio y superación Tengo el talento, objetivos, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo Alzado los brazos al cielo Soy yo, soy yo ese motor, quien me da la potencia, soy mi motivación Trabajo en equipo, es la forma de crear en mi vida, éxito y superación Tengo el talento, objetivos, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech, Inmunotech Inmunotech, esfuerzos en equipo Inmunotech, es la forma de crear en mi vida, es la forma de crear en mi vida, éxito y superación Tengo el talento, tengo el talento, objetivos, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo ¡Alzando los brazos al cielo! Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia, soy mi motivación Trabajo en equipo, es la forma de crear mi vida, éxito y superación Tengo el talento, objetivo, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo Soy yo, soy yo ese motor Quien me da la potencia, soy mi motivación Trabajo en equipo, es la forma de crear mi vida, éxito y superación Tengo el talento, objetivos, yo los tengo, muchas puertas La familia Inmunotech abrirá Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Con ética y honestidad Inmunotech, vive la vida Inmunotech, Inmunotech Esfuerzos en equipo Alzando los brazos al cielo ¡Oh, oh, oh! Seguro te sorprenderás Siempre el trabajo, el equipo, sonriendo, tú lo lograrás Mejorar la vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas, confiando, serás en realidad Esta es tu casa, la puerta está abierta Tú eres el motivo para que más personas puedan integrarse y mejorar Inmunotech, obtienes el talento Inmunotech, la puerta está abierta Inmunotech, los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa Estás aquí A mí ha llegado la oportunidad Da el primer paso, con fuerza y coraje Ya no hay marcha atrás Mejorar la vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas, confiando, serás en realidad Esta es tu casa Esta es tu casa La puerta está abierta Tú eres el motivo para que más personas puedan integrarse y mejorar Inmunotech, obtienes el talento Inmunotech, la puerta está abierta Inmunotech, los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa Bienestar, seguro te sorprenderás Siempre el trabajo en ti Muy buenos días tengan todos ustedes Felicidades por conectarse Yo soy Victoria Maese Te saludo desde Chihuahua, Chihuahua Con mucho frío Aunque no, aquí en la casa no está haciendo tanto Pero afuera está haciendo un friazazo Bueno, pues te tenemos grandes noticias Si estás aquí por primera vez Estás a punto de escuchar una información que puede transformar tu vida Si tú así lo decides Está transformando la vida de miles de personas en muchos ámbitos En lo económico, en la salud, en desarrollo personal, en liderazgo Como no te imaginas Estás a punto de escuchar una información revolucionada Y bueno, yo tengo seis años en este proyecto Esta empresa se llama Inmunotech Y hace seis años Victoria se encontraba en una crisis económica terrible Con deudas, con siete tarjetas de crédito al tope Ya ningún banco me quería prestar dinero Realmente con un trabajo que pagaba muy poco Estaba dando clases de inglés en una escuela particular Y vivía con mi mamá a mis 30 años Soltera Digamos que un poco amargada Porque estaba muy desesperada por pagar deudas Y luego aparte teníamos una situación crítica Con mi hermano menor, perdón Él es diabético infantil Estaba pasando por una crisis Seis meses entrando y saliendo del hospital Porque sus niveles de azúcar estaban al tope En 500 Y bueno, pues finalmente nos encuentra Inmunotech Gracias al que ahora es mi marido, Carlos Parra Nos presenta Inmunotech Empezamos a probar los productos Que te voy a mencionar ahorita Todos los beneficios Y finalmente tuvimos un testimonio con mi hermano En dos semanas Sus niveles de azúcar empezaron a regularse Gracias a que él subió su glutatión Que ahorita también te voy a explicar ¿Qué es eso? Y finalmente en seis años Tomando los productos de Inmunotech Pablo ha tenido una vida Con muy alta calidad No ha tenido que volver al hospital Gracias a Dios está muy bien Se ha repuesto de todo Es una persona sana Y bueno, eso nos llevó a compartir y compartir Y seguimos compartiendo Ya vamos para siete años Este próximo marzo yo cumplo ya siete años en la empresa Y estoy muy emocionada Porque son siete años de estar transformando la vida de las personas Y finalmente, ¿qué crees? Al momento de compartir Gracias al plan de compensación que tiene Inmunotech Bueno, pues a los seis meses pude pagar una deuda de cien mil pesos Con las comisiones que me pagó Inmunotech Eso sí, fue un trabajo arduo y enfocado, fuerte Pero finalmente este proyecto sacó a flote Mi economía Pude pagar todas mis deudas A los diez meses Yo ya tenía una libertad financiera Después de haber pagado mis deudas Yo ya cubría mis gastos mensuales Ya tenía para ahorrar Ya tenía para inventir en otras cosas Y bueno, para seguir multiplicando mi dinero Finalmente aquí en este proyecto También encontré al amor de mi vida Que fue quien me presentó Inmunotech Al año de estar saliendo nos casamos Ahora tenemos una hermosa familia Una bebita Y bueno, pues así como mi historia Que te la resumí en tres minutos Vas a encontrar unas historias inspiradoras El día de hoy De tres mujeres espectaculares Pero primero te quiero platicar un poco De lo que es Inmunotech Inmunotech es una empresa canadiense Que ya tiene 40 años existiendo Sus primeros 20 años Fueron de investigación científica Y los otros 20 años Fueron de expansión en los países En todos los productos que ellos manejan Y fíjate, tenemos presencia ya en 11 países Tú estás yo creo viendo ahorita en pantalla En Canadá, Estados Unidos, México, Colombia Ecuador, que es nuestro nuevo país España, Guatemala Que tenemos hoy una invitada desde Guatemala Y bueno, otros más países ¿Qué quiere decir esto? Que si Inmunotech está en esos países Y tú tienes una persona Que quiera ser parte de tu equipo Y está viviendo en estos países Bueno, pues Inmunotech les da la bienvenida Pueden desarrollar negocio desde su casa Desde estos países Pueden comprar los productos de Inmunotech A precios increíbles Precios que realmente son muy bajos Para lo que hace el Inmunocal Y pues todos los productos de Inmunotech Y bueno, aparte de que estamos en estos países Nuestras oficinas corporativas están en Montreal, Canadá En la Ciudad de México Y en Houston, Texas Pero también quiero platicarte un poco acerca Del producto que es Inmunocal El producto estrella que tiene Inmunotech Inmunocal es un suplemento alimenticio Que alimenta a tu célula ¿Y dónde tenemos células? Bueno, pues en todo el cuerpo ¿Y qué hace el Inmunocal? Eleva nuestros niveles de glutatión El glutatión es un antioxidante Lo llaman el antioxidante maestro Porque sin él los de mis antioxidantes no funcionan De hecho, si tu cuerpo tiene bajos niveles de glutatión Tu cuerpo no va a funcionar correctamente Pero si tú elevas tus niveles de glutatión Tu cuerpo puede repararse y regenerarse Y funcionar como debe de ser Entonces, la única función que tiene el Inmunocal Es elevar nuestros niveles de glutatión Pero con eso, el cuerpo tiene lo suficiente Para funcionar de forma correcta Entonces, por eso hay tantos beneficios Si eres una persona que está sana, entre comillas Pero tienes por ahí que Algunos retos de salud Que, por ejemplo, migrañas Dolor de rodillas Cosas así Bueno, necesitas elevar tus niveles de glutatión Y si eres una persona sana Y empiezas a tomar el Inmunocal ¿Qué beneficios vas a ver? Bueno, vas a tener mayor enfoque Tu digestión va a funcionar de forma increíble Vas a tener un sueño reparador Incluso vas a ser más inteligente Porque hay estudios que prueban que el tomar Inmunocal te ayuda a regenerar esas células Y tu enfoque va a ser más fuerte Así que vas a ser poco a poco más inteligente todavía Entonces, hay muchos, muchos, muchos beneficios al momento de tomar Inmunocal Al elevar nuestro glutatión Y bueno, quiero también platicarte acerca de los avales Todo lo que nos respalda Este es un producto científico Es un producto que, como te digo Tiene ya existiendo 40 años, perdón, la empresa O sea, no es un producto que apenas se vaya a probar Para nada Ya, aparte de tener todo el respaldo científico Está en los libros del PDR y el CPS Que son los libros de Estados Unidos y de Canadá De donde los médicos pueden ver Todo lo que ellos pueden recetar Este, ahí está el Inmunocal A pesar de que no es un medicamento Es un suplemento Pero tiene un grado farmacéutico Entonces, es algo impresionante Todo lo que está haciendo el Inmunocal También tenemos al Dr. Jimmy Goodman Un doctor que realmente se ha dedicado por muchos años Al estudio del glutatión Y yo creo que es la persona que más sabe de glutatión en el mundo Él escribe varios libros Y también, yo te recomiendo mucho que leas sus libros Porque ahí vienen tantas cosas en las que te puede ayudar Al momento de que tú eleves el glutatión Vas a ver todos los beneficios Que vas a poder encontrar Y bueno, él es parte del cuerpo corporativo de Inmunotech Y parte de la persona que ayudó a crear también el Inmunocal Junto con el Dr. Gustavo Bonos Y la Dra. Patricia Conchaven Que ellos son eminencias médicas también Y también la Dra. Conchaven Ella fue una Ella escribió el primer capítulo del primer libro de Inmunología Imagínate Entonces, hay mucha ciencia detrás de esto Pero a mí lo que más me impacta son las historias Persona que se toma el Inmunocal Es una persona que va a tener un beneficio Sí o sí Dentro del primer mes Y si tú nos estás viendo ahí en internet Y tú ya consumes el Inmunocal Por favor, ponnos ahí en los comentarios Desde dónde nos estás viendo Cuál, qué beneficios has visto con el Inmunocal Para que todas aquellas personas que se conectan por primera vez Puedan ver en qué tanto puede ayudarnos Al elevar nuestros niveles de glutatión Y bueno, yo ya no los quiero entretener Yo quiero ya entrevistar a estas hermosas mujeres ¿Y qué crees? Bueno, pues tenemos aquí A nuestra querida Jennifer ¿Sí? Jennifer Lucas Que ella es licenciada en Psicología Clínica Y es Catedrática Universitaria Es una mujer con una pasión tremenda Ha llegado al rango de diamante Es un rango muy importante en la empresa Donde tú ya estás obteniendo ingresos residuales Estás obteniendo buenos ingresos Te puedo decir Vamos a hablar en dólares Porque yo sé que nos están escuchando de todos los países Estás recibiendo arriba de 5 mil dólares mensuales Pero ahorita nos va a platicar ella Cuál ha sido su ingreso más alto Pero Jennifer, bienvenida Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Yo te quiero preguntar ¿Cómo estaba Jennifer antes de conocer Inmunotech? ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? ¿Y cómo te estaba yendo? Hola Vicky, buenos días a todos Muchísimas gracias por la invitación Les saludo desde Ciudad de Guatemala Y pues yo les cuento un poco De quién era Jennifer antes de Inmunotech Pues como bien lo dijo Vicky Licenciada en Psicología Clínica Con 13 años de práctica clínica Catedrática Universitaria Y pues esa era mi profesión Consultorías, dar clases en la universidad Y pues atender a mis pacientes Es pasión Lo que hacemos por educación Es mucha pasión Es bastante trabajo Y pues sabemos que no es el trabajo mejor pagado Sin embargo, realmente me encanta Me encantaba más Pues ha cambiado bastante mi vida Y pues cuando llegó a Inmunotech Fue una oportunidad Llegué por salud Tenía un padecimiento de salud Un poco grave Que era un tumor en mi seno derecho Y realmente el ver la oportunidad también Del negocio Fue algo que en su momento Era algo que yo no podía creer En mi cabeza No podía yo comprender Cómo podía existir un lugar Donde uno pudiera tener un ingreso tan alto En poco tiempo Y sin experiencia Porque al final Pues yo no he tenido No había tenido nunca experiencia En redes de mercadeo Entonces era algo totalmente nuevo Para lo cual yo no había sido preparada Entonces realmente era una vida Muy, muy distinta Yo hacía lo que yo sabía hacer Y para lo que yo me entrené Más de cinco años Pues en la universidad Y pues la experiencia y la pasión Eso era todo lo que yo sabía hacer Muy bien, Jennifer Y bueno Al momento de entrar a Inmunotech ¿Qué diferencias hubo Tanto en tu trabajo Como en tu bienestar? ¿Qué fue lo que fue diferente? Sí Pues yo como les digo Ingresé por salud Mi hermano Que es mi patrocinador Iván Lucas Él fue el que me presentó El producto Yo llegué Pues tenía un padecimiento Como les decía De esta masa De dos por tres centímetros En mi seno derecho Pues cuando él me presenta El producto Cien por ciento natural Era lo que a mí más me gustaba Nosotros pues tenemos Mucha historia De creer en lo natural Y pues yo no quería Empezar ningún tratamiento Químico Ni nada invasivo De mi cuerpo La verdad es que Como todos Yo creo que en algún momento Fui muy escéptica Pues por supuesto Que me dediqué a investigar Y es lo que yo siempre invito A las personas A investigar sobre el producto Realmente vi muchos videos Muchísimos testimonios Y pues definitivamente Me empecé a tomar el producto Me empiezo a tomar el inmunocal Me recuerdo un lunes De febrero Incluso no estaba aquí En Guatemala todavía Y yo ya tenía dolor Para dormir boca abajo Yo no podía dormir boca abajo Pues la verdad es que Me dolía muchísimo Mi seno Y pues en este momento Cuando me sucede esto Al día siguiente Yo podía dormir boca abajo Entonces yo Wow Y de hecho Por ser psicóloga Yo dije Mi mente me está jugando Y soy yo la que Realmente es la que está pensando En todo esto A la semana Pues voy teniendo más evolución Pues hice eso Sentía la pelotita Que estaba hasta el fondo De mi seno Y fue impresionante Todo como iba evolucionando Definitivamente Al elevar mis niveles De glutatión Mi cuerpo respondía Cada día distinto Lo que era una Algo redondo Que era como una pelota Se convirtió Como en una moneda Y fue pasando Por mi cuerpo Hasta que mi cuerpo Lo expulsó solito Realmente fue Impresionante Para mí Cómo no compartir esto Y fue donde Todo se va a dar más fácil Eso fue en mí Que tal vez El testimonio más fuerte Porque yo lo pude Experimentar en mi cuerpo Pues tengo las fotos Y lo estuve teniendo De esa forma Pero mi familia También toda Empezó a tomar Emocional Con distintos padecimientos El mío tal vez El más grave Pero desde Las personas De mi familia Que no tenía Ningún padecimiento El sentir más energía El dormir mejor Todos fuimos armando Todos los testimonios Migrañas que desaparecen Y que son más Migrañas de ser De tres veces al mes Ahora son Una vez al año También estreñimiento Y realmente Cada uno Con sus diferentes Achaques Decimos en Guatemala O pequeñas enfermedades Pues nos damos cuentas Que no es normal Y que nuestro cuerpo Al elevar Sus niveles de glutatión Empieza a responder De una forma Impresionante Así fue como Yo empecé A crear esta historia Y por supuesto Queriendoselo Recomendar A cualquier persona Que está a la par A la par mía Y es lo que hago Y entonces Ahí es donde Esta parte De recomendar Y de Y tener la bendición De recibir Un ingreso Pues es muy fácil Es muy fácil Porque uno quiere De verdad Que todo el mundo Lo consuma Porque todos Hemos vivido Ese bienestar Y ingresa Inmunoteca Guatemala En abril En abril Del 2018 Y pues En el momento Pues por supuesto Que yo me inscribo Pues tengo mi rango De plata En ese mismo día En ese mismo día Mi familia también Todos ingresamos Y se volvió Una aventura Una aventura Maravillosa Que realmente Uno dice ¿Cómo? Porque yo fui muy escéptica Yo miraba Pues yo miraba Mi recuerdo Alí Quintical Futura Cuando yo la miraba Con su esposo Y miraba historias Que me contaban Y yo decía ¿Será cierto? O sea No, no Yo no puedo creer Que yo Psicóloga Sin experiencia Sin ningún estudio En nada De mercadeo Nada Realmente nada Ni ventas No Yo nunca estudié Todo eso Pues poderlo vivir Empezarlo a recomendar Y se volvió Muy bonito De verdad Lo hacemos en familia Toda la familia Estamos en Inmunotech Ninguno Con experiencia Con los testimonios Que veíamos Tan cerca Ya no solo De la familia Sino que amigos De la familia Y pues para nuestra fortuna Y sorpresa En el primer mes En el primer año Con menos tiempo Sin experiencia Nos ganamos un viaje Seis miembros De la familia Y fue súper impresionante Y fue súper impresionante Pues ni cuenta Nos habíamos dado Literalmente Nuestro platino Y su esposa Pío Chávez Me llama a mí Y me recuerdo Jenny Jenny Es como Ya viste tus puntos Yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo no sabía Realmente la vida Empieza a cambiar También la satisfacción De que te llamen Y que te digan ¿Qué es esto? Pero me siento muy bien De verdad Que uno como persona Se siente muy bien El tener esos ingresos Que van Subiendo Pues porque Claro Van subiendo Y bueno Nos vamos al viaje Y de verdad Que la vida Empieza a cambiar Un viaje Que nunca me lo había imaginado Yo nunca me había ganado Nada en mi vida Y no lo creía O sea No lo creía Yo Bueno será No será Y cuando lo vivo De verdad No gastar un centavo Porque uno no gasta Un centavo Con esos lujos Porque son unos lujos Impresionantes Regalos en todo momento Que uno necesita Una maleta extra Para regresar Con todos los regalos Y quiere que todo el mundo Lo viva Quiere que todo el mundo Lo viva Y pues el año Pasado 2019 Por supuesto Que uno regresa Con esa Quiero que todo el mundo Viva esto Y lo que tenemos Que hacer es ayudar Y que los resultados Económicos Pues son reales Son reales Empezamos a trabajar Y realmente Empezar a trabajar Compartiendo Y cada vez más Testimonios Muy fuertes De personas Que tal vez ya Ni conocíamos De recuperar Pies diabéticos Y que vemos La maravilla De la ciencia Del glutatión Que si el glutatión Está presente En el cuerpo Pues realmente Nuestro cuerpo Funciona El año pasado Pues también El viaje doble Entonces algo Que uno dice Pero cómo Jennifer Y realmente es Hay que trabajar Claro Pero cómo Trabajamos Compartiendo Compartiendo Y compartiendo Eso fue el año Pasado Yo pues Como tenía Inmunotech Realmente como Un plan C Creo Yo como lo tenía Como un plan C Igual nos ganamos El viaje doble Yo llego al rango De oro El año pasado En un año Y pues Felices Felices De ir compartiendo Esto De hecho En las clases Pues decido Dejar unos cursos Porque Pues a mí me encanta Dar clases Pero es bastante Bastante tiempo O sea No es solo Llegar y dar clases Sino que es Preparar los cursos Los que son maestros No me dejarán mentir Calificar Estar pendiente De los alumnos Muy linda la profesión A mí me encanta Pero realmente Es bastante Bastante trabajo Y pues este año Este año Pues había decidido Dejar unos cursos De los que son Un semestre completo Y dedicarme Solo a los cursos libres Por lo cual Pues fui dejando Ya bastante De lo que yo era antes Porque Pues me di cuenta También que acá En Inmunotech Yo puedo enseñar También lo que a mí Me gusta El liderazgo Puedo enseñar Sobre el glutatión Entonces realmente Es solo cambié De escenario Y a prepararlos Precisamente Para formar Sus historias Y para Para tener Una vida saludable No solo Físicamente Sino en Economía Jennifer Y ahora en la pandemia Y nos llega la pandemia ¿Cómo has hecho Ya en este En este último minuto Si nos puedes compartir ¿Cómo te ha beneficiado Inmunotech Ahora que estás Que estamos en pandemia ¿Cómo has desarrollado? La pandemia Fue algo Que nos impactó Pues yo también Tenía la clínica Como se los decía Pues se viene abajo Nadie quiere un psicólogo En tiempos de crisis Nadie puede pagar Un psicólogo En tiempos de crisis Se viene totalmente Al suelo Y pues el plan C Se convierte En el plan A Y de verdad Gracias a Dios Pues Llego al rango De diamante Han sido Muy buenos meses Súper agradecida Porque entonces Como tú dices Pues son El cheque más alto Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares En tiempos de pandemia Donde la Vemos a las personas Perder empleo Y nosotros Han sido Los mejores meses Y estamos Ayudando a las personas De verdad Fue Una bendición Haber dicho Sí Hace dos años Y medio Escéptica Tal vez Sin crédula Yo no me veía No me veía Sinceramente no lo veía Y aquí estamos Llegar al rango De diamante Ver que la organización Pues también Tiene resultados Porque es producto De Entonces Poder ayudar A tantas personas En la salud Porque tenemos La respuesta A los dos problemas Mundiales Salud y economía De verdad Una bendición Inmunotech En mi vida Plan A Definitivamente Y vamos Por los siguientes niveles Excelente Muchísimas Gracias Jennifer Por compartir Por estar aquí Y pues sabemos Que pronto Este Con el favor de Dios Llegarás Al siguiente rango Y estaremos También en el platino Juntas Este Yo sé que Estas mujeres Que estás viendo Al principio Estaban así Como que Ay Será cierto No será cierto Finalmente Cuando llegan A este rango De diamante Que es muy importante Ya amplían Su visión Entonces Aquí vamos Por pasos Si tú estás Empezando Vete Primero Al plata Que es el primer Rango Si ya eres Plata Bueno Al siguiente Rango Que es oro Ya generando Arriba De 200 De Desde 200 dólares Hasta 800 dólares Puedes estar generando En el rango De oro O más Entonces Vámonos Por pasos Pero Estas invitadas Que tengo aquí Son el rango De diamante Como te digo Ya Ya generan Muchísimo más Ya están generando Su libertad Financiera Pero fíjate En meses En pocos años De estar trabajando Aquí en este proyecto Están Recuperándose Económicamente Y están Pues Generando Muchas veces Más De lo que están Generando En su En su Empleo Y bueno Yo ahora En este momento Te quiero presentar A nuestra querida Marielos Marielos Ella es desde Ella nos visita Desde Guatemala También Ella es publicista Y terapista Es Perdón Publicista y terapista Emocional Ama de casa Y bueno Aquí está Nuestra querida Marielos Bienvenida Marielos López Muchísimas gracias Marielos Por estar aquí Y bueno Cuéntanos Cómo estabas Qué estabas Haciendo Antes de Inmunotech Ok Muchísimas gracias Por la invitación Estoy muy emocionada Entonces Pido disculpas Y de repente Voy a hablar Muy rápido O me emociono Mucho Este Bueno Antes de Realmente estaba Fatal Creo que En algún momento De nuestra vida Nos empiezan A ocurrir Varias circunstancias Y no favorables Cada vez Cada vez Vas cayendo Más Y más Y más Y más Yo soy También creadora Con una amiga De buena ONG De formación holística Y nos empezó A ir bastante bien Empezamos a vender Nuestros servicios Pues al Estado Al gobierno A algunas otras ONGs De igual Entonces nos va a ir Muy bien Sin embargo Nos golpea Nos sacude Verá un evento Que sucede Acá en Guatemala A nivel político En donde se van Presos a los presidentes Y la reacción De afuera Fue entrar en pánico ¿Verdad? Y decir Momento Ya no vamos a dar Dinero a Guatemala Y empiezo a recibir Varios correos De Fue un placer Conocerlos Pero arreglen Sus problemas Nosotros Nos llevamos Nuestro dinero A otro país Y nos vamos Y eso significó Literalmente Quedarnos De la noche A la mañana Sin nada Sin nada Y trabajar En una ONG Puede aparentemente Decirse Que te pagan mucho Lo que no sabe La gente Es que este pago Son tres meses Sin sueldo En lo que tú Preparas un proyecto Luego lo tienes Que vender Y si se vende Pues obviamente Lo que te pagan Ahí Se mirará mucho Pero a la hora Que lo divides En los meses anteriores Que invertiste Ahí se diluye Pero aún así Es trabajo Entonces me quedo Sin esto Y digo Y digo Y ahora Y ahora ¿Qué? Y desde la formación Holística Que sea contacto Contigo O sea Toda esa terapia Y teoría Muy bonita Pues me tocó Que vivirla en práctica Hacerla real Y me topé Con algo Que yo no había Tomado en cuenta En lo que yo había hecho Y es el hecho De que La edad Yo tengo Ahorita 46 años Y cuando ocurrió Esto ya estaba En los cuarentas Y ya no te dan Trabajo Después de los 35 Empecé a buscar Trabajo Y nada Y nada Y nada Y de repente Me doy cuenta Que también Prepararte mucho Pues tampoco Porque estás Sobrecalificado Entonces Entonces te dicen No, 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 no Porque si me vienen A revisar Y con el currículum Que usted tiene No De verdad Yo tenía un currículum Sin poner Títulos Ni nada Únicamente De la práctica Que he hecho Como de ocho hojas Y fuera reduciendo Fui quitando una Y una Y quedé con una hojita Casi que solo de maestra Porque soy maestra Pero mi hermano O sea Por lo menos Volver a trabajar Aunque sea de algo ¿No? Así pasé dos años Y medio Y fue muy doloroso Porque el trabajo Que por supuesto A mí me encantaba Traía No tenía Todas las satisfacciones No tenía La libertad Que deseaba Aparentemente Si estaba haciendo Lo que yo quería Pero tenía que abandonar A mi hijo Soy madre soltera Y a veces Solo tenía una relación Con él por teléfono Me enteraba De que había hecho Algo nuevo De que había aprendido Una nueva letra De que había hecho Una nueva plana Porque me lo contaron No porque yo lo vivía Con él O era un momento De conectar Un momento a Skype Y hola mi hijo Y hola Y se iba De verdad Y a mí como mamá Yo siempre soñé En poder compartir eso Con mi hijo Y no podía Y de repente Con esto Que te empiezan a pagar Empiezas a construir sueños De en algún día O algún momento Pues voy a ahorrar Y voy a comprar ¿No? Y resulta que ese dinero Pues ya no se convierte En un sueño Sino que empiezas A ver Cómo tus sueños Se diluyen Porque entonces Empiezas a utilizar Ese dinero Pues para pagar Pues para la comida Para el agua Para el colegio Y sale Y sale Y sale el dinero Y no entra Y es bien Y es bien Bien angustiante Muy angustiante Entonces De verdad Para mí Fue un salvavidas Extraordinario El que me hubiesen Presentado a mí Un monotech Marielos Tú me hiciste llorar Con tu audio Con tu historia Cuando estuviste Aplicando Cuando tú Viste Inmonotech Tú no dudaste Y dijiste Que sí Pero Pero cuéntanos Un poquito De tu historia De cómo Cómo Batallaste Para poder Entrar Pero Finalmente Esa persistencia Que tú tienes Logró Atravesar Todos los obstáculos Que se te pusieron En el camino Y lo lograste Y Guau Hoy eres diamante Entonces Platícanos Un poquito De eso Porque hay mucha gente Que dice Ay no Yo este No tengo dinero El 90% De las personas No tienen El El dinero Para ingresar Con 500 600 dólares Que realmente Es muy bajo Para lo que hace Nuestro producto Pero En ese momento ¿Tú qué viste En Inmonotech Para decir Yo voy a conseguir El dinero Sea como sea Pues mira Yo creo que Lo primero que vi Fue A la persona Que me invitó Que Que es José Antonio Che La forma En la que Él me Invita A formar Parte De la empresa Me dice Marielos Vamos a formar Parte De la Mejor Empresa Del mundo Y yo le creí Porque es mi amigo Dije Si él me Me está Invitando A participar No puedo Perderme Esta oportunidad O sea Él está No me dijo Mira Tenés trabajo O Tenés dinero O sea Jamás Hablamos De dinero Solamente Me dijo Tienes que hacer Esto Y lo tienes Que hacer Bien Y la verdad Y la verdad Es que Lo que yo Le estaba Pidiendo A Dios Era trabajo Dije No importa Lo que haya Qué hacer Verdad Voy a trabajar Yo terminé Mi 2017 Después de Una racha De eventos Con un accidente En mi columna Se Se fisuró Una vértebra Pero créanme Que Mi necesidad Era tan alta Mi deseo De trabajar Era tan alto Porque yo veía Cómo mi cuenta bancaria Iba bajando 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 A pasos Agigantados O sea No sentía dolor Claro Por supuesto Que había Y todo Y no podía Ni levantarme De la cama Pero no me Yo dije No Es que no ¿Qué voy a hacer? Porque ya no tengo Para comer ¿No? Entonces Decido Decido hacerlo Decido Capacitarme Decido Ir a las reuniones Porque yo sabía Que algo bueno Tenía que hacer Todavía no comprendía Todo lo del producto Yo solo decía A la gente Es un productazo Era todo lo que decía Si alguien me decía Y te quita el dolor De la cabeza Sí Porque es un productazo O alguien me decía Mira y para la gastriz Sí Porque es un productazo Porque no se me quedaban Las otras palabras La verdad Y como no No la sabía Pues dije No pues antes de decir Otra cosa En el mes de marzo Como en la segunda Primera semana Ya nos dice El corporativo Cuánto van a costar Las cajas Lo único Mi capital Máximo Que yo tenía Cuando yo inicié Mi 2018 Fueron 25 dólares Era todo lo que yo tenía Ya me cuenta bancaria Ya no había más Así que mi urgencia Era O sí O sí O sí O sea Inmunotech Para mí No fue Una opción más Fue mi plan A A Plus A O sea No había otra No podía ser más Y La mente Cuando entra En En ese En ese estrés Siento yo También se vuelve creativo Y yo recuerdo Que hice una oración Y Yo le pedí a Dios Yo le pedí de ayuda Para Encontrar a las personas Que confiaran en mí Y que me compraran el producto Sin tenerlo Sin haberme afiliado todavía Porque yo necesitaba Traer dinero Para comer Así que hice una oración Y yo le dije Dios Yo necesito Una persona que esté Como decimos aquí en Guatemala Bien fregada de salud Pero que ame la vida Que Tome la decisión De tomar algo natural Y que tenga el dinero Porque yo necesitaba las tres cosas Así que en la mañana Me levanto Y me recordé De una persona Que la fui a Tuve que pasar varios buses Y todo Y Recuerdo que le fui a A dar el producto A conocerlo Y La verdad Ya en el camino Se me olvidó Empezamos a platicar Y platicar Y ya cuando me Ya cuando está a punto De venirme Me dice Es que fíjese Estoy bien malo Y yo Ahí me hizo clic otra vez Y digo Pues mire Tengo un productazo Que le va a ayudar Me dice De verdad Sí Con esto Usted ya no se opera Pero cuando sentía Se lo había dicho así Y me dice En serio No hombre Esto le va a cambiar Hasta el modo de caminar Y total Que me dice Bueno Y si es tan bueno ¿Cuánto cuesta? Al precio Al precio del público Salen 3200 Bueno en ese entonces Nos salían 3200 Las cuatro cajas Dos azules Y dos grises Y luego 3200 Y me dice Caro No, no, no Caro no Caro Es lo que usted tiene Porque ya cuánto Ha invertido en salud Y está peor Así que Caro no es Y me dice Bueno pues entonces Tráigamelo Y le digo Bueno pues entonces Págueme Porque si no me pagan No puedo hacer el pedido Y me dice No, no No se lo dan Así No, no Le dije Además usted con su mala memoria No, olvídese Así que Cayendo al muerto Leo Me da el dinero Lo guardo en mi bolsa Pero cuando lo guardo en mi bolsa Ya me estoy levantando Para irme Y me dice Oiga pero al fin ¿Cuándo me lo trae? Y le digo Dentro de un mes Porque todavía no ha abierto la empresa Pero usted no se preocupe Yo se lo traigo Ahí nos vemos Y me fui Dije Ya Ya tengo El 95% De mi afiliación Y el resto de cosas De verdad Vine a ser Limpias a mi casa El pantalón ese Que siempre Piensa uno Que se lo va a poner Dije No hombre Ya se va Aunque sea por Cinco quetzales Tres quetzales Y así llegó Y así llegó Mi afiliación La verdad es que Fue De verdad increíble Recuerdo participar Que vinieron varios platinos Entre ellos veniste tú Y yo decía Wow Yo quiero algún día Hablar así Quiero Quiero Esa certeza Esa seguridad Que ustedes transmitían Y decía Wow Esto debe ser increíble Esta empresa Solo escuchaba O sea Solo escuchaba Este Porque Yo quería trabajar O sea Yo El rango de Plata No se me quedó De verdad Yo solo quería Ay Dios Yo necesito trabajar Necesito comer Necesito comer Necesito comer Necesito ser tu primer necesidad ¿No? Mi primer necesidad Era esa Porque yo recuerdo Que el día viernes Antes de 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 que se aperturara Inmunotech Yo recuerdo haber ido Y Pío Y Pío me dice Te voy a contar El secreto Para hacerte diamante Y bajamos A la planta baja Del lugar A comer unos Pocoropos Con gaseosa Esa era toda Mi comida ese día Yo no tenía Para comer Yo solo tenía Para el bus Y no me podía Gastar lo del bus Porque para mí Era importante Irlos a escuchar A ustedes Que estaban dando Su tiempo Tres veces al día Para dar las capacitaciones Y nosotros Poder llevar A la gente Entonces decía Yo no puedo Fallar Yo no puedo Quedarme en mi casa Llorando Mi desventura Yo tenía que hacer algo Juan Mariela Marielos Perdón Ahí estás O sea Qué impactante Lo que estás diciendo O sea En vez de gastar En comida Lo poco que tenías Lo gastaste En autobús Para poder Ir a ver La oportunidad Para poder Ir a ver Aprender Y capacitarte Porque realmente Estabas Confiando Totalmente En lo que Estaba haciendo Inmunotech En ese momento Me parece Increíble Y creo que Por eso ahora Tienes los resultados Que tienes Porque ahora Como tú dices Fue tu plan A doble A Plus A Es o es O sea No hay otra opción Y creo que eso es lo que Te lleva al diamante Se nos está terminando El tiempo Marielos Pero sí me gustaría Que nos Compartieras Hace Tú te inscribiste Hace dos años ¿Cierto? Exacto Sin nada en tu bolsillo con 25 dólares, pero quiero que nos compartas ahora cuál ha sido tu cheque más alto en dólares como diamante. Guau, pues mi cheque más alto casi rosa, casi llegó a los 3 mil dólares ya. Ha sido impresionante este caminar de tener certeza y confianza porque mi primer cheque como oro, que fue casi de 1.200 dólares, no me lo quería gastar. Y decía, ay no, porque me tiene que durar, porque no sé si va a venir más. De verdad, o sea, pasé todo ese proceso, pero bendito Dios, ha sido una empresa en la que estoy completamente enamorada. Yo le decía a Jorge Guaman que tuvimos hace poco una reunión con el corporativo. De verdad, la palabra abundancia realmente se hace verdad en Inmonotech. Es una empresa maravillosa, maravillosa. Yo creo que ya no solamente es de seguir creciendo por los rangos, sino que es por una, por un servicio, por una moral, ¿no? De lo que estás recibiendo, tienes que dar porque no se puede quedar acá. Y eso es algo que me llena mucho. Muchísimas gracias, Marielos, por compartir y abrir tu corazón con nosotros. Es una gran historia. Y con el favor de Dios te invitaremos a algún otro asunto donde nos podamos extender una hora y nos platiques todo. Pero fíjense, el 90% de las personas de verdad no tienen el dinero para ingresar, pero las personas que tienen esa visión, que se abren a la oportunidad de realmente sentir los beneficios del inmunocal y sentir los beneficios del plan de compensación, son las personas que están aquí, que llegan lejos, que están trascendiendo con su historia, que están cambiando no solamente su vida, están cambiando la vida de los demás. Porque ninguna de estas mujeres estuviera en este rango o generando ingresos importantes si no hubiera ayudado a su equipo a generar ingresos. Entonces, tenlo por seguro que hay personas en el equipo de cada una de nosotras donde ellos, todo el equipo está generando ingresos desde pequeños, medianos, grandes, según el trabajo que cada uno vaya realizando. Pero es aquí la misión con el plan de compensación es ayudar a los demás a generar ingresos. Y así, como dice la Biblia, cuando tú das, vas a recibir, bueno, pues aquí es igual, tú estás dando, tú estás ayudando, tú estás capacitando, tú te encargas que los demás ganen y tú vas a ganar. Entonces, eso es lo que nos fascina de Inmunotec. Y bueno, yo te quiero presentar a nuestra tercera invitada. Ella es madre de dos hijos, es licenciada en contaduría pública. Ella tiene una maestría en el TEC de Monterrey en administración de empresas, cuatro diplomados, trabajó en programas para combatir la pobreza, tuvo cargos a nivel estatal y federal. Y bueno, es una súper mujer, igual que todas nuestras invitadas. Y bueno, bienvenida Marta Ophelia Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Platícanos ahora tú, ¿qué es lo que estabas haciendo antes de Inmunotec? ¿Cómo te encontró y cómo ha sido tu proceso aquí? ¿Qué cambios has visto al momento de entrar a Inmunotec? ¿Qué beneficios? Claro que sí, Vicky, con mucho gusto. Y antes que nada, muchas gracias por esta invitación tan importante. Me siento muy contenta de poder compartir con todos ustedes mi historia antes de Inmunotec, que ciertamente era una etapa muy retadora, seguramente la etapa más retadora que me ha tocado pasar. Yo en ese tiempo estaba trabajando como directora de turismo, es el único trabajo que he tenido diferente a combate a la pobreza. Era directora de turismo del gobierno del estado de Colima. Y bueno, mi marido estaba terminando un cargo como embajador en Colombia. Yo me adelanté, me regresé un par de años antes acá a México porque queríamos que nuestras hijas empezaran ya la preparatoria en México. Entonces, yo estaba aquí en Colima trabajando normal y un 24 de febrero sin ningún problema previo, mi papá sufrió un imparto fulminante y fallece. Entonces, fue algo terrible. Mi mamá, que era la que siempre estaba enferma de alguna cosa, por supuesto cayó en un bache profundo. Y desde una señora que atendía su casa normalmente, de dos plantas, ella cocinaba, veía lo de la lavada y este tipo de asuntos, en mes y medio estaba totalmente en cama, dependiendo de todo, para ir al baño, para comer, para hacer cualquier cosa. Y bueno, yo conocí a Rosofelia García Pelayo hace 30 años, fuimos compañeras en el Interlingua. Entonces, me casé, nos dejamos de ver en ese tiempo porque mi marido se dedicaba a la política, así que fue viajar, moverte y todo esto y ya dejé todas mis relaciones que tenía en Guadalajara y en varias partes. Y yo normalmente no reviso el Facebook, pero en esos días de la muerte de mi papá, yo lo estaba revisando porque pues estaba recibiendo condolencias por ese medio. Allí me encuentro un mensaje de Rosofelia guapísima, toda linda, en eventos muy bonitos y todo. Y yo dije, bueno, me está dando la condolencia o algo por el estilo, pero me estaba hablando de que me estaba buscando porque traía un ultracéutico muy importante que ayudaba a combatir el cáncer o con problemas que te ayudaba a elevar el glutatión y eso permitía que tu cuerpo respondiera en muchos retos, por ejemplo, cáncer. Y a mi mamá la acabamos de sacar del hospital el fin de semana anterior con un diagnóstico de posible cáncer de matriz y prácticamente diagnosticado otro cáncer de piel en la nariz. Yo me fui a Guadalajara, le dije, bueno, necesito esto, por supuesto, sí, mira, acaba de pasar esto. Me dice, ay, perdón, de veras, no vi que arriba había condolencias, pero sí, este, claro, vente a una reunión de oportunidad. Y pues yo pensaba que íbamos a comer, que íbamos a dar una plática o algo por el estilo. Por supuesto que no. Ella andaba de viaje, ya dando presentaciones a nivel internacional como todo lo líder importantísima que ya es. Y desde ese tiempo, pues, era la líder mujer más importante de Immunotec. Y yo fui a una reunión de oportunidad, me atendió a Azul al final, me explicó todo muy bien, pero yo no entendía nada. Yo no investigué nada del producto. Yo dije, me lo recomienda Rosofeli, por supuesto que debe funcionar. No investigué nada. Me inscribí, llegó el producto a Colima, le empezamos a dar a mi mamá una dosis pequeña y seguía cayendo, 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 porque estaba muy grave. Y no era la dosis correcta. Yo asumí que eso le tenía que dar. Afortunadamente, como a la semana, vino el doctor Ricardo a dar una plática acá a Colima. Yo me acerqué, le expliqué el caso de mi mamá y me dijo, dale la dosis más alta. A la semana de darle la dosis más alta, mi mamá se levantó solita y ya andaba como niña chiquita haciendo cosas y todo. Y nosotras cuidándole espantadas. En mi casa somos seis mujeres, ningún hombre. Y todas muy activas buscando atenderlas, todas con familia, trabajando y todo. Entonces, era complicado. Pero afortunadamente, tres meses después, mi mamá solamente un mes tomó la dosis más alta. El siguiente mes, la dosis intermedia y de ahí para adelante, varios años, la dosis de dos solamente. Y digo, en tres meses es otra cosa. Yo mandé unas fotografías a ver si las logran poner en el Face, del antes y el después, porque hay un cambio radical. Está mucho mejor que muchos años atrás. Entonces, eso por el tema de salud, por el tema económico, fue otro descubrimiento importantísimo. Yo no estaba interesada en hacer la parte económica porque no me sentía capaz de hacer esto. Y decía, bueno, Rosofeli y Azul hablan muy bonito, son muy convincentes. Pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? Yo siempre he sido más bien como corta. Y bueno, mi marido tomó un cargo importante en Guerrero a partir de noviembre del 2015. Así que, ya en enero del 16, empecé a hacer este trabajo de manera profesional. A los tres meses de estar haciendo Inmunotech de manera profesional, yo tenía ya un cheque muy similar al que tenía como directora de turismo en Colima. Y bueno, pues un cargo que te reclamaba de lunes a sábado o domingo a veces porque había que andar haciendo muchas cosas. Entonces, yo me sorprendí. Dije, bueno, ¿cómo se pueden multiplicar aquí los números tanto? Empecé a analizar, estudiar el programa y a convencerme de que también la parte económica también era importante. y después, cinco meses más tarde, alcancé el rango de diamante. No supe cómo lo logré. Estaba también acá en Colima solita, mis hijas en México, mi marido en Chilpancingo, y me llama Azul para decirme que había alcanzado el diamante. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo crees? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice? El asunto es que se dio el rango y con cheques que, bueno, superaban en un 300% mi cheque más alto en los gobiernos federal, estatal, municipal, en todas las partes donde yo he trabajado. Entonces, pues me preocupé mucho porque dije, quiere decir que mucha gente ya está siguiendo este tema y yo todavía no estoy bien preparada para hacerlo. Me fui a Las Vegas a capacitarme con Erick Warren, tomé tres cursos con él, uno que era ya más cortito de como 200 personas, pero bueno, busqué capacitarme, escuchaba todas las conferencias, escucho todas las llamadas en conferencia y todas las capacitaciones que ustedes dan y trato de transmitirles todos los mensajes a mi equipo, pero a principios de pandemia mi cheque empezó a subir muchísimo y yo vi que me empezaba a acercar al diamante ejecutivo y yo estaba muy cómoda con el diamante, cuatro años estuve con el diamante, muy cómoda porque siempre con cheques muy altos y yo decía, bueno, pues que mi equipo que puede ir a los municipios que llegue al diamante ejecutivo, pero yo estoy bien así porque no estoy haciendo la otra parte que también se tiene que hacer, ¿no? Pero me di cuenta que lo estaba logrando y dije, algo le falta a mi equipo que yo sea la líder que ellos necesitan para poder arrancar más y que los pueda impulsar más, así que busqué un cocheo profesional de esos que te traen así como que a raya de a ver y ahora haces esto y ahora haces esto, es un coach pues que entre en equipos de fútbol, de béisbol, de todo eso y que te pone reglas muy estrictas, ¿no? Así que desde hace como seis meses venimos haciendo ese trabajo, primero yo solita, después incorporé a todo mi equipo, estamos toda la red con él, de regalo de cumpleaños que fue el 23 de noviembre pasado, se inscribió a la red, ya es parte de la familia Inmunotech, entonces, digo, Rosofelia, Azul, Emanuel, todo el equipo del corporativo nos apapachan y nos enseñan con mucho cariño, con mucho amor, pero a veces me parece que sí necesitamos estos jaloncitos de que, ah no, haces esto porque esto toca y no hay pretexto y tú puedes y sí puedes y si algo grande te da miedo, te dicen, bueno, empieza con pasos cortos y lo puedes ir haciendo y bueno, ¿qué te iba a decir? Pues mi cheque más alto ha sido de casi siete mil dólares como diamante, el de diamante ejecutivo no lo he recibido pero también les quiero compartir algo muy importante este, ahorita estoy en Colima me vine con mis hijas a pasar unos días y aquí hicimos una comida en un restaurante lindo y todo eso mi marido está trabajando por supuesto chilpacingo y les dije a Fer y a Sofi a ver, vamos a brindar y quiero que me den un mensaje cada una de qué les ha gustado de mi diamante ejecutivo una de ellas la mayor se dedica a hacer programas de trabajo social un poco la política es también pintora hace muchas cosas entonces ella me dijo mamá este yo te quiero felicitar porque gracias a que tú tienes un cheque fuerte ha logrado que muchas mujeres de temas también de equidad de género tengan un cheque en sus familias y eso les ha dado voz les ha dado voz y participación en sus familias y eso es muy importante porque hay muchas mujeres que tienen opiniones valiosas pero que no se sienten seguras de darlas a conocer porque pueden hacer enojar al marido y eso implica que no les den dinero para la quincena y que no tengan para los zapatos o para la comida del hijo o por lo que sea entonces tú les has ayudado a darles voz me pareció de lo más acertado porque en Guerrero ya te imaginarás ya se imaginarán ustedes que hay gente con muchas necesidades entonces eso es muy importante mi otra hija Sofía ella se dedica a temas de teatro cantantes y todo ese tipo las dos son la parte artística este se dedica a ser feliz a la gente digo yo y me dijo Sofía mamá yo te felicito porque sé que has sido capaz de transmitirles a las personas que es posible vivir y tener éxito haciendo lo que te hace feliz porque te ves plena te ves satisfecha te ves contenta y antes o frecuentemente te venden la idea de que para poder tener éxito hay que sufrir y tú no estás sufriendo y estás alcanzando el éxito y yo quiero que eso se lo transmitas y otra cosa importante otra hija de mi marido mi marido tiene dos hijos de su primer matrimonio su hija mayor Alejandra está también en el proyecto ayer me preguntaba el doctor Ricardo que si alguien de mi familia lo estaba haciendo y yo pensé en mis hermanas y en mis hijas y no la mencioné pero ciertamente Alejandra el diamante lo alcanzó el mes pasado con una pila con un empuje con una determinación yo la lancé a la alberca y en menos de un mes alcanzó el diamante o sea tenía trabajando cuatro años pero igual que yo con un oro muy cómodo entonces si le compro lo que nos dice nuestro coach lo que hace el líder hacen los demás yo estaba cómodamente instalada en el diamante recibiendo buenos cheques los demás estaban cómodamente instalados en su rango había ya ocho diamantes en la red pero cómodamente instalados en el rango y a partir de que yo me determiné alcanzar el diamante ejecutivo esto ha explotado como palomitas en el micro excelente Marta Ophelia que grandes mensajes nos estás enviando felicidades por tomar esa decisión de desarrollarte profesionalmente aquí en Inmunotech de capacitarte porque como les dije al principio esto es un proyecto integral no solamente se trata de la salud no solamente se trata del dinero se trata también de un desarrollo personal y de liderazgo tú lo has logrado y lo has podido transmitir a tu equipo y gracias a eso a esas decisiones de una mujer valiente bueno pues todos todo tu equipo te está siguiendo muchísimas felicidades gracias por compartirnos tu historia por esos éxitos y yo sé estoy segura que tanto Marta Ophelia Marielos y Jennifer van a estar muy pronto en el rango más alto que es el rango de platino para ti que tú nos estás escuchando por primera vez si yo sé que tienes muchas dudas de tal vez el plan de compensación platica con la persona que te invitó a esta conferencia a escuchar esta transmisión platica y te aseguro que te van a platicar todos los detalles ahorita quisimos platicar estas historias inspiradoras tú ya viste no solamente son tres mujeres que lo han logrado son miles de personas en diez países en once países donde estamos de personas de historias donde no comienzan con absolutamente nada con problemas en deudas personas con retos de salud y en meses logran ver un cambio impresionante entonces toma la decisión de decir sí a Inmunotech habla con la persona que te invitó y ya por último en estos últimos minutos te quiero presentar a la persona que es creadora de esta llamada de mujeres que ya tenemos años todos los martes para que tú te conectes y conectes a tus invitados todos los martes tenemos diferentes mujeres diferentes historias que contar y bueno ella es Rosa Ophelia García Pelayo es la primer mujer platino en el en el tiempo de Inmunotech en la empresa es nuestra líder máxima y bueno pues ya no les cuento más porque ella solita al momento de hablar vas a ver qué mujer es bienvenida querida Rosa Ophelia muchísimas gracias por estar aquí con nosotros mi querida Vicky Victoria Maese yo creí que nos ibas a cancelar esta llamada porque tienes cumpleañero en casa gracias por tu responsabilidad tu profesionalismo definitivamente esta llamada se está convirtiendo en no apta para cardíacos cuántas emociones desde que iniciaste hasta este momento en que me dejas el el micrófono que me dejas este escenario virtual vibrante con historias que como dice mi amado hermano el doctor Ricardo García Pelayo son la llave que están abriendo la prisión de alguien porque hace 10 años y dos meses el doctor Ricardo fue la llave que vino a abrir mi prisión de escasez financiera de casi depresión nunca recibo esa palabra no no la menciono no creo haber estado en esa etapa porque siempre tuve fe de que detrás de un aparente mal siempre 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 hay un bien mayor y estoy tan agradecida con la historia de esta líder guatemalteca Jennifer familia de platinos o sea yo hoy la veo a ella su hermano Lucas como como perdón apellido Lucas la familia Lucas los veo de rango plata oro diamante pero son una familia de platinos y que decir de Marielos que la verdad yo creo que Pío Pío José Antonio Che Jorge Huamán todo Guatemala estuvo con la lágrima al borde del ojo de escuchar estas historias y sabemos que lo que va a ocurrir en Guatemala en México por esta poderosa historia de esta hermosa mujer bueno ella creo que nació en Zamora Michoacán vivió en Colima y luego Ciudad de México Guadalajara Chilpancingo Colombia una mujer tan internacional y yo no quiero que si tu mujer hoy nos escuches digas si es que ellas si es que ellas yo quiero que hoy digas y también yo también yo tengo recursos tengo talentos también yo he estado en la zona de confort en la queja en la lamentación en la frustración en lugar de moverme porque el día de hoy vimos lo que ocurre detrás de un sí de un sí determinado y seguido de mucha acción de mucha capacitación de mucha entrega compromiso de cambios que tenemos que generar y bueno pues yo quiero retirarme quiero cerrar esta llamada bellísima Vicky querida queridas futuras platinos que yo también las veo platinos sé que pronto estarán en grandes escenarios compartiendo esta historia y lo que ocurra de aquí al platino quiero decirles que el próximo sábado estaremos en un escenario natural los seis primeros platinos de los más de 50 platinos que habemos en el mundo los primeros seis hechos en México con mucho amor con mucha pasión vamos a estar en ese escenario natural porque queremos queremos que todos los hombres y mujeres miembros de la familia Inmunotech cierren cierren espectacularmente el 2020 que lo cierren como conforme a todo lo que ha ocurrido en Inmunotech en este 2020 que si apenas estás llegando bueno estoy en un pueblo mágico y si escuchan truenos este es la fiesta patronal de aquí de Ajijí pueblo mágico y bueno queremos nosotros que cierres de manera diferente en ese evento del 12 de diciembre totalmente gratuito se va a transmitir a través de vive tus sueños como este canal que todos los eventos nos apoya Néstor Riva no te lo puedes perder es momento de estar ese día como siempre nos convoca Mauricio Domenzain con tu corazón abierto con la mente abierta con el cuaderno abierto para que registres todas las acciones que tendrás que realizar en estos días que le quedan al mes de diciembre al año histórico 2020 para que tu 2021 sea increíble espectacular y que te tengamos en esta conferencia te tengamos los lunes con el doctor Ricardo gracias a todos soy Rosa Ofelia García Pelayo y soy orgullosamente Inmunotec Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video